Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Claudio Mora y te traigo otra cápsula más de entrenamiento funcional. Queremos agradecer al gobierno regional y al Club de Contigo que Barongo pueda hacer posible esta oportunidad. El día de hoy comenzamos con el trabajo de movilidad. Vamos a comenzar con los hombros, movilidad hacia adelante, eso es, y hacia atrás. Vamos a avanzar con cada uno de los segmentos de nuestro cuerpo, de las articulaciones, eso es, realizamos con pequeñas rotaciones hacia el costado, o torsiones suaves, porque estamos así y comenzando, eso es, ya vamos para terminar un poquito de los hombros, con un poco de movilidad amplio, hacia atrás y hacia adelante. Así vamos lubricando nuestras articulaciones. Abrimos y cerramos, los hombros, eso es, abro y cierro, y también vamos con movimientos continuos ya, para poder tomar la mayor cantidad de movimientos involucibles a lo largo. También podemos hacer movimientos cruzados, acentos y separados. Eso es. También podemos realizar movimientos de elevación, hacia atrás, hacia atrás. Y, hacia atrás. Seguimos con movimientos para espaldas, trabajamos piernas separadas, No lo voy a dejar de contado para que puedan ver Gracias a los técnicos Voy a bajar el ejercicio Y 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 voy a bajar el ejercicio Ahí Tengo la tensión Tengo la tensión Tengo la tensión Y lo que vemos Arriba En este momento Nuestro hombre ya debe tener Nuestro equipo más calentito Junto con la espalda Vamos a trabajar en el piso Posición Se arromeamos Y vamos a instalar Meternos los brazos Arriba Y vamos a cargar Nuestras caderas Hacia adelante Y hacia abajo Y caminamos Vamos con la pierna Para que puedan ubicar Los brazos arriba Recuerda que este Trabajo de movilidad Para comenzar Eso es Vamos con una pierna adelante Y ahora Lo que vamos a hacer Es aportar Los brazos en el piso Y vamos a elevar La mano Que se encuentra El cero Y volvemos Y cambiamos Siempre Pantiendo la palma En el piso Si se dan cuenta El brazo Sigue una línea Hacia arriba Y volvemos Y volvemos Y volvemos Mano del centro Extracción De los codos Y vuelvo Y ahora Desacuerdo Eso es Muy bien Y volvemos Optamos Por la posición De rodillas separadas Y dejamos Que nuestra cadera Caiga entre el pierno Y vamos hacia delante Llevando el pecho Hacia el piso Cabe destacar De que queremos Llevar las caderas pegaditas O hasta no decir Que se puede Y le pasamos Un momento De que queremos La cabeza O el brazo derecho Por debajo De la izquierda Poniendo El hombro Del piso Tiene que ser Un poquito Más intenso De que Estaba Actividad Levantamos La palma Y la miramos La cabeza En el piso Y volvemos Y repetimos Vamos al otro lado Colocamos El piso Y ahora Levantamos De la cima De la cima Y volvemos Lentamente Trabajamos Un poquito Con las muñecas Con formaciones Lado Y al otro De la cima El brazo El brazo El brazo De la cima Perfecto en esta posición con 90 grados, muchas de las veces que te pueden poner las pequeñas en 90 grados, por el momento vamos a estar con la mental gen axia en un músculo, y vamos al centro y volvemos hacia el otro lado, si te cuesta mantener el equilibrio simplemente que se puede desarrollar, con las 10 repeticiones que también se van a estar perfectas, trabajamos en posición mariposas, vamos con la dirección hacia nuestra punta del pie, si tienes la flexibilidad que es mucho mejor que la vida por ejemplo, puedes llegar hasta dos minutos solamente, llevar en el pecho hacia las zapatillas, con el corte, con el tiempo que llevo ahí, pero siento que el tiempo está bajando, y soltando, con este calentamiento, o este calor, movilidad, un poquito de calentamiento, ya podemos ingresar al carajo que tenemos para el día de hoy, recuerdo, hay un calentamiento, una actividad extensiva y otra con el día de hoy, una actividad principal, y tenemos la punta de aquí, bueno que tal, vamos a entrar al trabajo del calentamiento, donde vamos a realizar 5 rondas de 30 saltos simples con cuerdas, 20 escaladores o mountain climber, y 10 estocadas reversas, te voy a mostrar cada modelo de ejercicios para que podamos ejecutarlo, entonces, cuando comenzamos, realizamos, tomas tu cuerda, puedes tomar tu cuerda, en el caso que no tengas ninguna cuerda, puedes realizar jumping jack, que lo vimos justo en la cápsula anterior, realizamos 30 saltos con cuerdas, puedes realizarlo de esta forma alternado, o simplemente saltando con los dos pies al mismo tiempo, luego 20 escaladores, y solo llevas una pierna adelante, y luego la cambias, manteniendo las cadenas abajo, no levantes las cadenas, porque te va a hacer eso, entonces realizamos 30 ejercicios, listo, y seguimos con 10 estocadas reversas, ponte, rodillas, en una buena apertura, y la separación del ancho de las cadenas, llevo la pierna hacia atrás, desciendo y toco la medalla en el brillo, y me reincorporo, sin afirmarse de las piernas, listo, entonces, 5 rondas, 30 saltos simples, o 30 jumping jack, 20 escaladores, cambio de pierna, 10 estocadas, con la pierna hacia atrás, listo, que vaya bien este calentamiento, y bajo el siguiente trabajo, hoy en el trabajo de encima de una vez que ya terminaste el tremendo calentamiento que nos mandamos, vamos a realizar 5 rondas, pero estas vienen con números, la primera ronda tiene 10 repeticiones, luego 20, luego 30, y descendemos a 20, y luego a 10, esto quedaría un 10, 20, 30, 20, 10, de los siguientes ejercicios, jumping jack, luego abdominales y tap, ya lo vimos en la casa de la atención, vamos a realizar este ejercicio simplemente, manito todo el musculo, y luego te voy hacia las rodillas, si, toca la escápula en el piso, luego, flexo extensión de codo, si no puedes realizarlo, coloca las rodillas, mantenga una buena muscula, y bajo el pecho ruso, y extiendo, para luego continuar con sentadillas, sentadillas simple, una vez que empiezas el trabajo, cada 2 minutos, vas a realizar 5 burpees, eso quiere decir, que si estoy realizando los jumping jacks, y me cuentan 2 minutos, en el tiempo general, voy a ubicar mi pierna separada, voy a llevar el pecho al piso, me paro, aplaudo, y debo realizar 5 burpees, entonces, tenemos 10, 20, 30, 20 y 10, de jumping jack, abdominales y tap, flexo extensión de codo, sentadillas, y en el cronómetro, cada 2 minutos que pasen, realizo, dejo todo lo que tengo que hacer, y realizo 5 burpees, listo, que te vaya muy bien, y si quieres puedes colocar los comentarios en el video, una vez que finalizamos el trabajo, volvemos a la cama, lo primero que vamos a realizar es saltarnos, para eso, voy a ubicar una buena postura, y voy a estirar mi espalda sobre, los brazos sobre la cabeza, unos 10 a 15 segundos, y descanso, vamos a llevar, la mano derecha, hacia la escápula izquierda, y con la otra mano, voy a ayudar hacia el centro, para lograr un poquito más, que es el tríceps, y cambiamos, recuerdo de 10 a 15 segundos, eso es, un poquito también para el hombro, vas a cruzar el brazo, y vas a apoyar tu mano sobre el codo, y lo vas a traer, para realizar una tracción hacia ti, manteniendo el codo extendido, y cambiamos, y se siente que va perpendicular a los brazos, y soltamos, la mano hacia delante, con los dedos, el brazo extendido, y los dedos hacia atrás, y salimos, un poco, de 10 a 15 segundos, vamos por el otro, y soltamos, me voy a ubicar, hasta dentro del piso, voy a extender, una pierna, y la otra la voy a llevar al pecho, Cambiamos, eso es, ubicamos una pierna sobre la otra, nos saltamos sobre el caballero, y las manos, una de las manos, una de las manos, con el trenero, y la otra por fuera, y la otra, 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 la pierna que se encuentra de acá, manténla relajada, y soltamos, vamos a ir de bajita al piso, brazos separados, y voy a llevar lo mas cercano que pueda, la pierna derecha hacia el brazo izquierdo, suavecito, y vuelvo, esto dura mas de 2 segundos por lado, suave, ahora si notas que necesitas un poquito mas de elongación, simplemente te queda unos segundos, de 10 a 15 segundos, eso, en esta misma posición, lo veo de campo costado, y soltamos, vas a ir con tu mano, tu mano derecha, va a tomar tu pie izquierdo, y vamos a trabajar un poco el cuadro, 10 a 15 segundos, soltamos, y vamos con el otro, si no alcanza a tomarte la zapatilla, puedes tomarte el pantalón del dedo, y soltamos, y ahora, ya, lo quiero decir, bueno, hay que provocar la mejor perversión, y soltamos, vamos a ir con las manos, al costado, pero no al ancho de los hombros, sino que, , colocamos las manos allá, del ancho de los hombros, y vamos a descender, y llegamos hacia arriba, nuestro tronco, y soltamos y ahora separamos las piernas y empujamos con nuestras manos nuestros brazos se van a extender y llevamos las caderas hacia atrás y relajamos un poco y soltamos y con eso terminando la vuelta a la karma nos despedimos hasta una nueva cápsula y nos vemos en la próxima chau